Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa estando en la plaza, que seguro el que busca encuentra Es pa' donde voy con mi lanza, pa' detrás de esa montaña Como me pago lo que pasa, se da para lo que pruebo a distancia Y en esta sala de a mi destino, mi mujer no tiene lo que abrimos Busca de tranquilo que frío, solo porque soy nacido Es el que quiere volver, el bien que puede ser la vuelta La cosa estando en la plaza, que seguro el que busca encuentra Es pa' donde voy con mi lanza, pa' donde voy con mi lanza La cosa estando en la plaza, que seguro el que busca encuentra Y en este lugar es que nos vamos a poder Ya te quitarás y ya te volviste la p clair Con la plaza, con la plaza, con la plaza, con la plaza ¡Suscríbete al canal!